Dos fiscales le pidieron al juez Ercolini que se llame a Cristina de Kirchner a indagatoria por presunta corrupción. Se trata de los doctores Policita y Maíques, quienes acusan a la expresidenta de haber organizado un sistema para favorecer a Lázaro Báez con partidas millonarias de obra pública vial que se realizó en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015. Los fiscales analizaron un total de 49 obras viales que recibieron las empresas de Báez. Después le pidieron al juez Ercolini que llame a indagatoria a Cristina de Kirchner y a otras 34 personas a quienes consideran como responsables de los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Consideran que la ex presidente, quien fuera también su esposo Néstor Kirchner y en total más de una treintena de ex funcionarios incumplieron en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y también de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En esa lista de 34 personas figuran, entre otros, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su ex mano derecha, José López, Lázaro y Martín Báez. Además, se pidió la indagatoria para el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y a Carlos Kirchner, un primo del fallecido expresidente de la nación. Para todos ellos, también se solicitó la inhibición general de sus bienes.